Se me volvió a amanecer, la banda sigue jalando El dinero no es problema, la temporada fue buena, por eso andamos celebrando El dinero abrió las puertas y un mundo desconocido Yo no me daba ni cuenta, me puse un valle en la sierra De lo que me había perdido Ahora viste yo Johnny Walker, directamente de Escocia Tengo grandes amistades, también mujeres hermosas Y una bolsa con billetes Para lo que se me antoja Y al que te guste bueno y al que no haber ganido Se me va a chingar Una Cheyenne del año, o en una Hammer también Que sea la blanca o la negra, depende como me sienta Tengo de donde escoger En los mejores lugares, de Mazatlán y Vallarta Siempre estoy bien recibido, pues mi nombre es Esbalda Y es el que soy agresivo Tengo ya no me preocupo, ahora me gasto la vida Mientras lo bueno disfruto, tal vez no habrá despedida Brindemos con Johnny Walker Y que la suerte decida Música Música Música